¿Por qué no ha puesto en marcha el Gobierno las unidades de trabajo social en el Servicio Madrileño de Salud? Mire, señor consejero, yo creo que usted debe decir la verdad. En realidad, a ustedes les importa muy poco lo que es la atención sociosanitaria. Les importa muy poco la labor que hacen los trabajadores sociales en nuestro sistema sanitario. Y mire, este es el acuerdo de la mesa sectorial que usted hace referencia. Y efectivamente, hace un año se aprobó a crear las unidades de trabajo social. Se aprobó crear su organización en jefaturas de servicio por hospitales del Grupo 1 y jefaturas de sección para el resto de hospitales. Y se aprobó también incorporar 66 trabajadores sociales en atención primaria y 47 en hospitalaria. Y además se cuantificó el coste total de todo este proyecto en 3,7 millones de euros. Pues bien, si ya estaba todo definido, entonces la pregunta es ¿por qué sigue sin ponerse en marcha un año después? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Por falta de capacidad? Reconózcalo, señor consejero. Pero mire, señor consejero, yo le voy a dar tres razones por las cuales mi partido considera que las unidades de trabajo social deben existir en el servicio madrileño de salud. La primera, porque los trabajadores, los profesionales que están realizando el trabajo social sanitario son la esencia de la atención sociosanitaria. Y para que ésta se pueda articular hace falta una estructura que sea más operativa. Lo que no puede ser es que haya zonas de atención primaria sin cubrirse por trabajadores sociales. Lo que no puede ser es que toda la zona del corredor de Lenares solo exista un trabajador social en el hospital para atender toda esa zona. En segundo lugar, por una cuestión de equidad. Porque ahora mismo, en función del hospital al que uno le toque las urgencias de esos hospitales, como por ejemplo el de la princesa, los pacientes sí tienen acceso a los trabajadores sociales, pero hay otros hospitales en los que no existe ese acceso. Y esto genera una grave inequidad que no podemos permitir. Y en tercer lugar, porque para poner en marcha la historia social única es necesaria una estructura estable. Para realizar el trabajo social y que recoja de forma homogénea los datos que permita hacer estudios epidemiológicos y permita tener una verdadera historia social única. Por todo ello, señor consejero, yo le pido que ponga en marcha ya las unidades de trabajo social. Pero todas, no solo las de atención hospitalaria. Porque seguro que ahora me va a recordar que hay una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la semana pasada que pone en marcha esas unidades. Yo también le recuerdo que ahí están las de atención primaria. Y yo le pido entonces que fije una fecha, un plazo para su inicio, para su puesta en funcionamiento. Y si ustedes no lo hacen, es porque no tienen voluntad política o por su incapacidad. Pero no se preocupe porque a partir de mayo lo vamos a hacer nosotros. Porque en mi partido sí es una prioridad la atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.